La invención de la tradición, así es la vida en el trópico. La exposición se compone de seis nuevos proyectos que en esencia son una serie de observaciones culturales desarrolladas a partir de las experiencias recientes de vivir en Londres y viajar a través de Europa. Las obras tratan de hacer visible algunos hábitos culturales aparentemente insignificantes que en su conjunto hablan de las tensiones que existen entre las diferentes culturas.